Como digo que es la decimosexta ruta de la etapa de Linares, que tendrá lugar entre el día 26 de noviembre y el 8 de diciembre. Esto vuelve a ser el resultado de una unión de sinergias, el conseguir, como dijimos ya, que queríamos que todos los fines de semana o casi todos los fines de semana en Linares hubiera actividad también y que hubiera la dinamización que todos buscamos para todos los sectores que conforman la ciudad. En este caso, este año van a participar 24 establecimientos en esta ruta de la etapa y además se busca también la innovación en una ruta de la etapa como las de siempre, pero innovadora, haciéndola un poquito más especial de lo que venía siendo hasta la fecha. Considero que es una edición más que necesaria, todos sabemos el momento que atraviesa nuestro comercio, nuestra hostelería, no solo el de Linares, sino el de toda España, incluso me atrevería a decir que de todo el mundo. Y esto es un granito más para conseguir que nuestra hostelería se vea beneficiada de todas las actividades que se realizan en la ciudad. Este año tenemos algunas novedades, como es la entrega de miniaturas de aceite para desgustar nuestro oro líquido. También tenemos los premios de oleoturismo y también como novedad tendremos la presencia del primer embajador de la ruta de la etapa de Linares, Álvaro Salazar, que es la única estrella Michelin que existe en Linares y que el día 10 de diciembre podremos asistir a un show cooking que impartirá él, que podremos disfrutar de ello. Y tendrá lugar en la carpa, que casi que estamos anunciando algo que deberíamos de anunciar un poco después, pero bueno, no pasa nada por decir, que tendrá lugar en una carpa que vamos a poner este año en frente del ayuntamiento, en la primera balconada, por decirlo de alguna manera, que hay encima del parking, una carpa de 850 metros cuadrados, donde se van a desarrollar actividades a lo largo de toda la Navidad y que ese día, el día 10 de diciembre, será el lugar en el que, como decimos, o como he dicho, Álvaro Salazar va a hacer ese show cooking. Empezaba diciendo que esta ruta es necesaria. El objetivo de esta ruta, como digo siempre, como de este equipo de Gobierno, ya vamos diciendo siempre, es la dinamización de la ciudad, el hacer que la gente esté en la calle, el que los hosteleros puedan ofrecer a nuestros visitantes su oferta, su trabajo. Yo siempre he dicho que la tapa es una obra de arte gastronómica en miniatura y es uno de los mayores ejemplos de nuestra cultura. En días pasados estaba yo en Zaragoza y era curioso cómo me decían personas venidas de toda España, esa asamblea que celebramos en Zaragoza, me hablaban de las tapas de Linares. Pues esto es un pasito más, es mostrar nuestra gastronomía en búsqueda de esa fidelización de los linarenses y de todas aquellas personas que nos quieran acompañar durante esta ruta de la tapa. Solo me queda decir, volver a agradecer a los colaboradores, a los patrocinadores, también a los medios de comunicación, porque sois la voz de todo lo que hacemos desde el ayuntamiento y todo lo que hacemos en cualquier sitio, cámaras, acil y demás. Y además dar la bienvenida, por supuesto, agradecer a la cuchara de palo, lógicamente, que nos acompaña desde hace muchos años. Desde el principio. Y dar la bienvenida también, porque no lo he hecho antes y sí me parece que es justo, a la cerveza, a vuestra cerveza Victoria. Porque, bueno, entráis en una ruta de la tapa que ya está muy consolidada. Entonces, el añadir a colaboradores y a patrocinadores a esta ruta de la tapa siempre es una buena noticia. Por lo que desde aquí os digo que bienvenido y, bueno, que formáis parte de ella ya y estoy seguro que esa colaboración la… Bueno, sabremos desarrollarla a lo largo del tiempo, no solo con esta iniciativa, sino con muchas más. Decía y vuelvo a decir, muchísimas gracias a los hosteleros. Soy un ejemplo de saber resistir a las circunstancias, de saber luchar contra los enemigos que la vida nos pone por delante. Y esto es otra prueba de ello, como hacéis siempre. Animaros a que participéis no solo en la ruta de la tapa, sino en cualquier cosa que desarrollemos desde el Ayuntamiento de Linares. Entonces, sé, porque algunos me lo decís, que, bueno, independientemente de las dificultades que atravesáis, bueno, agradecéis de alguna manera, por lo que me dicen, todas las actividades que se llevan realizando en los últimos meses. Desde el equipo de Gobierno os prometemos que vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir intentando sacar a la gente a la calle y, de esa manera, ayudaros también a vosotros, que sois un sector de los más dañados con el cierre. La imposibilidad de movilidad es el mayor enemigo de la hostelería y del comercio y, pues, en la situación del COVID la habéis tenido que sufrir directamente. Como decía, muchas gracias a todos. Vamos a disfrutar de esta ruta de la tapa. Vamos a vernos por las calles, vamos a vernos en los bares y, además, a los linarenses y a los que participen desde fuera, que también puedan hacerse con estos obsequios, estos regalos y llenar esos ruteros, que es lo que todos deseamos.